El día jueves 30 de marzo estará presente el doctor Marcelino Muñoz, dictando una conferencia magistral en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras a las 7 y 30 de la noche. Esta conferencia del doctor Marcelino Muñoz va a fortalecer a los estudiantes en el transcurso de su carrera profesional, asesorar además a los estudiantes en la importancia de la asistencia a clases, aconsejar sobre los beneficios de la puntualidad, acompañarlos cuando tengan materias reprobadas, orientarlos sobre las ventas y hacer emprendedores, motivarlos para que aprendan a hablar en público, guiarlos a tomar buenas decisiones, impulsarlos a desarrollar proyectos sociales, promover la práctica de valores, comentar al ciudadano sobre la salud física, mental y emocional. Es de libre acceso, no tiene ningún costo, por lo tanto invitamos a todos los interesados que puedan asistir a esta conferencia tan importante y beneficiosa para la formación académica y tanto de los estudiantes como de los docentes. Además, él está viniendo a la suscripción de un convenio que irá a fortalecer el tema académico con nuestra universidad. ¿Esta conferencia dónde se la va a llevar adelante y a qué hora? Se va a llevar adelante el día jueves 30 de marzo en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras a las 7 y media de la noche.